Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. Continuamos con el tema 3. Estructuras multiplicativas. Iniciar a los estudiantes en la multiplicación no es una tarea sencilla. Es conveniente reforzar la noción de doble como la suma reiterada de una misma cantidad y la noción de mitad como reparto en partes iguales. Proporcionalidad simple. Tenemos el primer caso, multiplicación, razón 1, repetición de una medida. Se da como un dato una cantidad de determinada naturaleza y esta se repite un número de veces. Se pregunta por la cantidad resultante, el producto, que es de la misma naturaleza. Oscar lleva 8 envases de plástico y siempre lleva el mismo número de envases 4 veces a la semana. ¿Cuántos envases ha llevado en total durante la semana? Podemos expresarlo mediante el modelo cardinal donde se expresa la cantidad. Una vez 8, dos veces 8, tres veces 8 y cuatro veces 8. Cuatro veces 8, 32. También podemos expresarlo mediante regletas. El número como longitud, cuatro por 8, cuatro regletas de 8 unidades. Puede ser también expresado en un modelo de organización rectangular con cantidades y también en el geoplat. Y finalmente se puede expresar en un modelo numérico del siguiente modo. Cuatro veces 8 es igual a 8 más 8 más 8 más 8 igual a 4 por 8. Treinta y dos, multiplicación, razón 2, varios grupos de una misma cantidad. En esta situación hay dos cantidades de la misma naturaleza. Hay un grupo de objetos y en cada grupo hay otra cantidad de objetos de la misma naturaleza. El producto es de la misma naturaleza. Ejemplo, hay tres montones de manzanas. Cada montón tiene siete manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en total en los tres montones? Esto se expresa mediante el modelo cardinal donde tres grupos de siete manzanas. Tres por siete, veintiuno. Multiplicación, razón 3. Producto de dos medidas. En este tipo de problemas la relación de proporcionalidad está definida entre dos conjuntos de medidas. En este caso, pelotas y precio. La presencia de la unidad. Cada pelota cuesta 8 nuevos soles. Lo que se repite es la cantidad de soles según el número de pelotas. El producto resultante es de la misma naturaleza que el multiplicado. Veamos el ejemplo. Roger compra 5 pelotas. Cada pelota cuesta 8 nuevos soles. ¿Cuánto dinero pagó? Si compra 5 pelotas. Este problema también se puede expresar en un cuadro simple de este modo. Como les decía anteriormente, una pelota cuesta 8 soles, dos pelotas costarán 16 soles, tres pelotas costarán 24 soles, cuatro pelotas costarán 32 soles y finalmente cinco pelotas costarán 40 soles. División, partición o reparto de los elementos del conjunto en partes iguales. Dada una cantidad de naturaleza A, dividendo, y otra de naturaleza B, divisor, se pregunta por la cantidad resultante. Cociente, de la misma naturaleza que el dividendo. Se resuelve con una división partitiva porque el dividendo se divide o parte en subconjuntos iguales. Veamos en el ejemplo. María tiene 18 figuritas y desea regalar figuritas a sus tres amigos, de tal manera que a cada uno le toque la misma cantidad. ¿Cuántas figuras le corresponde a cada amigo? La cantidad a repartir dividendo son las figuras. Se reparte entre sus tres amigos, divisor. Figuras y amigos son cantidades de diferente naturaleza. Pero el cociente debe ser de la misma naturaleza del dividendo. Es decir, la respuesta debe ser en figuras. Veamos. De acuerdo a un modelo cardinal, la solución sería, al terminar de repartir una figurita para cada niño, se obtienen seis figuras para cada uno de ellos. Mediante el modelo longitudinal con regletas también podemos obtener el mismo resultado. El dividendo es 18, 18, y el divisor es 3. ¿Cuántas regletas de 3 entran exactamente en 18? El cociente es la cantidad de regletas de 3, es decir, seis regletas de 3. Corresponde exactamente con 18. 18 entre 3 igual a 6. Seis regletas de 3. Mediante el modelo numérico de restas reiteradas también podemos obtener la respuesta. Se puede restar 6 veces 3 de 18 hasta llegar a 0. 18 menos 3 es 15, 15 menos 3 es 12, 12 menos 3 es 9, 9 menos 3 es 6, 6 menos 3 es 3, finalmente 3 menos 3 es 0. Luego 18 entre 3 igual a 6. División, cotición o agrupamiento. Aquí el dividendo y el divisor son de la misma naturaleza. Se pregunta por la cuota o parte. El resultado que es el cociente es de distinta naturaleza. Ejemplo, para pagar a sus empleados José tiene 960 nuevos soles. Si a cada uno le paga 320 nuevos soles, ¿cuántos empleados tiene José? El dividendo es 960 nuevos soles y el divisor 320 nuevos soles. Ambas cantidades son de la misma naturaleza. Se pide el cociente que es la cantidad de empleados de José, por lo que es de distinta naturaleza que el dividendo y el diviso. Empleamos el modelo numérico de restas reiteradas. Se paga a cada empleado 320 nuevos soles hasta llegar a 0. Por lo que se resta 3 veces 320 de 960. Luego tenemos que 960 entre 320 es igual a 3. 3 veces se resta 320 de 960 nuevos soles. Comparación multiplicativa. De multiplicación, ampliación de la magnitud. Aquí se compara en más. Dada la cantidad de 1 multiplicando y las veces que otro la tiene de más. Se pregunta por la cantidad resultante, producto, que es de la misma naturaleza. La primera cantidad está contenida n veces en la segunda cantidad. Veamos el ejemplo. Juan ahorró 32 nuevos soles y su hermano Pedro logró ahorrar 3 veces más dinero que Juan. ¿Cuánto dinero tiene Pedro? Veamos a los datos. Juan ahorró 32 nuevos soles y su hermano Pedro logró ahorrar 3 veces más dinero que Juan. 1, 2, 3 veces más que el dinero de Juan. Eso es lo que ahorró su hermano Pedro. Si Juan ahorró 32 soles, ¿Pedro cuánto habrá ahorrado? 1 por 3, ¿No? 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9, 96, 96 soles. Este problema expresa la regla de proporción entre el dinero de ambos hermanos. 32 soles está contenido exactamente 3 veces en la cantidad de Pedro. El problema se puede expresar a partir de estos modelos donde se expresa la cantidad a través de esquemas. También se puede expresar como un modelo funcional, ya que se puede considerar cada operación como una máquina operador que transforma estados. 32 por 3 igual a 96. División partitiva. La comparación en más. Dada la cantidad de uno dividendo y las veces que otro la tiene de más, divisor se pregunta por la cantidad resultante, cociente, que es de la misma naturaleza que el dividendo. La primera cantidad contiene n veces a la segunda cantidad. Veamos el ejemplo. Andrés tiene 45 años y es 3 veces mayor que la edad de su hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Andrés tiene 45 años y es 3 veces mayor que la de su hijo. Una vez, dos veces, tres veces. Y esta es la edad del hijo. Tres veces menos. Andrés tiene 3 veces más. Podemos expresarlo como 45 entre 3 igual a 15, ¿verdad? 15. División por agrupación. Comparación en más. Dada dos cantidades de la misma naturaleza, dividendo y divisor, se pregunta por el número de veces, cociente, que una es mayor que la otra. Ejemplo. Anita tiene 14 años y su mamá 56. ¿Cuántas veces mayor es la mamá de Anita? Este es un problema de pura comparación. Puesto que no hay nada que se parezca a un reparto. Y una de las cantidades está contenida exactamente en la otra. Una cantidad de veces. Se resuelve por una división, pues la cantidad mayor se divide en partes o cuotas iguales. No se da como dato la relación multiplicativa. Veamos. 56 es la edad de la mamá de Anita. ¿Cuántas veces está contenido 14 en 56? 56 entre cuánto es igual a 14? 56 entre 4 es igual a 14. La pregunta. ¿Cuántas veces es mayor la mamá de Anita? Cuatro veces. Producto cartesiano. Aquí se presentan dos casos. Combinación o producto cartesiano. Se establece la combinación uno a uno de los elementos de dos factores. Multiplicación, combinación, producto cartesiano. Dadas dos cantidades de distinta naturaleza, multiplicando y multiplicador, Se pregunta por el número de combinaciones, el producto. Ejemplo. En un baile hay tres chicos y dos chicas. ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar? Tres por dos igual seis. Seis parejas distintas se pueden formar. Segundo caso. División, combinación o producto cartesiano dos. Dado una cantidad, dividendo y el número de combinaciones, divisor, se pregunta por la otra cantidad que se combina, que es el cociente. Ejemplo. En un baile hay tres chicos y algunas chicas. Se pueden formar seis parejas distintas entre ellos. ¿Cuántas chicas hay en el baile? Acá sabemos la cantidad de parejas que se pueden formar y la cantidad de chicos. La incógnita es la cantidad de chicos. Esto resulta seis entre tres igual a dos. La cantidad de chicas es dos. Dos chicas asistieron al baile. Para más videos como este, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil.